Y yo tuve por colar y fuego bonito se estrenció Caminando por la calle, escucha lo que me pasó Caminando por la calle, escucha lo que me pasó Aquí tenemos unidos unidos, 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 unidos Que me llamo la atención Y no puse control, mi cuerpo no se estrenció Caminando por la calle, escucha lo que me pasó Caminando por la calle, escucha lo que me pasó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!